La soledad me enseñó a amarte sobre el océano, a perseguirte pasión, ya le fui alma en mi credo. La soledad, la soledad, la soledad. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Tú que me das. Si yo te doy mi cariño sincero, mi lisa, mi boca de hielo, te doy lo limpio del aire, mi gana, mi miedo, mi aliento y melón. Te doy las flores de abril, lo que me criba en el suelo, te doy la voz de a ti, te doy un pañuelo, tu que me das, tú que me das, tú que me das. Libérame, 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 libérame. Libérame, libérame de lo negro, lo sucio, lo aborto, lo falso, lo defió. Libérame, libérame, libérame. Libérame, libérame. Libérame, libérame. Libérame, libérame. Libérame, libérame. Libérame, libérame. Libérame, libérame, libérame. Libérame, libérame, libérame. Gracias.